En el 2011, Estados Unidos detectó contaminación en la papaya mexicana. En consecuencia, se restringió la entrada de las frutas a Estados Unidos, siendo México el proveedor del 70% de esta. El mes pasado, Rusia detectó el incumplimiento de las normas fitosanitarias en la carne. Se redujeron los envíos a Rusia, cuyo valor en el 2012 fue de 115 millones de dólares. Es ahí cuando se necesita la trazabilidad de productos frescos. Mi nombre es Arturo Salcido, soy nacido en el estado de Sinaloa y siempre he tenido inquietud de incorporar la tecnología al sector agropecuario, ya que mi localidad depende directamente de este rubro. La trazabilidad agrícola consiste en la capacidad de trazar hacia adelante a través de las etapas de la cadena de comercialización extendida para rastrear hacia atrás la historia, aplicación o ubicación de un producto. La iniciativa de trazabilidad tiene como objetivo maximizar la efectividad de procedimientos de rastreo y ha sido adoptada por cadenas como Walmart, Costco y Sam's. En la actualidad, existen sistemas extranjeros que llevan el registro de la producción agrícola. Sin embargo, estos cubren solo una pequeña parte de los procesos y logísticas. Mi propósito es proveer un sistema de trazabilidad que compenetre todos los procesos del sector agrícola. Por ejemplo, conocer de un tomate el personal de campo implicado en su cultivo, la procedencia geográfica, agroquímicos y sustancias aplicadas, fechas de cosecha y empaque, fechas de embarque y datos del transporte, cliente destino. Para el sector agropecuario en México, el contar con una herramienta de este calibre lo beneficiará en muchos aspectos, ya que en caso de incidencias, se rastreará el lote de origen del producto y no se detendrá el resto de la exportación. Se tendrá el pleno conocimiento de todos los procesos del producto. Se contará con una herramienta que cumpla con la iniciativa extranjera que las cadenas comerciales se están iniciando a exigir. Es por eso que yo los invito a invertir en el futuro de las exportaciones de México, ya que han sido y serán el ícono de la economía en México.